yo desde muy temprano en mi carrera tuve muchas relaciones con con guitarristas a mí siempre me fascinó el instrumento ese y bueno desde pequeño conocí la música de los grandes compositoros sudamericanos entre ellos Agustín Barrios Mangoré un verdadero genio de la guitarra y un talento extraordinario para componer por eso que para mí es de grato placer que Berta Rojas que es una de mis guitarristas favoritas sorpresivamente me llamara para que participara con ella un homenaje internacional al maestro Mangoré a mí eso me llama de orgullo y además estoy muy contento de poder compartir el escenario con quien es una de las más grandes guitarristas de la escena contemporánea y un orgullo del Paraguay así que quiero invitarlos a todos ustedes a que asistan al concierto que vamos a participar Berta y yo en el mes de septiembre y yo puedo garantizarle que va a ser un evento muy bonito un evento un evento memorable a la memoria de alguien que lo merece un gran artista paraguayo Agustín Barrios Mangoré el cacique de la guitarra y yo ¡Gracias! ¡Gracias!